y esto es así esto el siguiente vídeo el siguiente vídeo es esto es una puta vergüenza de verdad es una puta vergüenza que tenga que hablar de esto es una puta vergüenza pues bueno estoy en Holanda y bueno las cosas pintan mal la gente yo es que no hablo con los holandeses porque no soy si te digo la verdad no soy sociable con los holandeses porque no soy holandés no soy inglés no soy alemán y eso es la cosa que me gustaría decir es una puta vergüenza que no soy sociable porque no soy sociable no lo sé si te digo la verdad no lo sé y ya me dan ganas de irme para España eso sí para España voy pero cagando hostias y bien estoy estoy muy bien y estoy muy feliz por vivir en un país como España que es la Cuba la Cuba de Europa porque bueno a mí me acaban de comer la cabeza de decir no es que España España porque quiero traer quiero traer este vídeo para la gente de YouTube quiero traer esto que es una puta vergüenza de verdad es una puta vergüenza que estaba viendo una documental y que salte mi viejo no lo que está pasando con con Hitler y tal es lo mismo que lo que le está pasando a España pero es que España ha cambiado y los españoles algunos se tendrán que ir adaptándose al extranjero yo de momento estoy aquí en Europa aquí en Holanda lo bueno que tienen en Holanda que te puedes ir a Inglaterra a Islandia y a Gorolandia y a Estados Unidos porque de Inglaterra cruzas todo Inglaterra llegas a Islandia tocas Gorolandia y ya bajas para abajo pero bueno es un mundo es un mundo que la mentalidad es corta pero bueno de momento estoy aquí y después voy para para el país cubano de Europa que se llama España donde toda toda la mierda es así es todos los dictadores son así y cuando estaba viendo lo de la serie me dije mi viejo no es que eh lo de Felipe González era un liberador de España si lo que es Felipe González era un dictador eh y un engañabobos porque un liberador libera al país y da oportunidades eh que me diga mi viejo que no da oportunidades un país como España eso eso no es liberador eso es un hijo de puta que es un hijo de puta porque es un hijo de puta eh pues no sé cómo contarlo ¿no? no tengo palabras cómo contar este vídeo y transmitir que yo estaba viendo una serie de Hitler ¿eh? cómo era Hitler y que me comente y que me comente él cómo cómo funciona España España funciona como otro país medezolano Europa nos ve como la última mierda por tener un mongolo gracias a nuestros padres ahora que no ahora que no se quejen estamos estamos bien como estamos en España sí que ganan España 300 o 400 y no llegan pues sí porque mida Francia Francia llega a lo más alto Alemania llega a lo más alto Rusia llega a lo más alto Estados Unidos y Canadá tiene unos niveles ya del Olimpo ya eso es vivir ahí hasta morir porque Canadá y Estados Unidos son un tal y ya no te digo Australia la vida la vida en Australia es divina unos ingresos unas mujeres toda amabilidad pero bueno es normal es normal que España el país de los soquetes se vaya a la mierda y volvamos a la misma mierda de siempre quiero recordar quiero recordar que España levantó muchos muros en sus épocas reconquista pero bueno ahora España está capa caída y bueno hay que emigrar al segundo país a la segunda casa que es Estados Unidos que yo es lo que quiero ir ahí pero es muy difícil pero bueno hay que joderse y aguantarse hasta hasta la próxima que que eso que la gente vea este vídeo y que lo disfrute que que total que total España no vamos a tener los mejores coches tampoco y que decirles a todos los españoles que vais a tener un coche normal y que vais a tener un trabajo normal porque queréis vivir así y que muchos españoles quieren ser emprendedores y no pueden que es una puta pena pero es así ahora mismo estoy en Holanda el país de la bicicleta de los pijos del dinero y de todo esto pero bueno es lo que hay aquí es diferente bueno hasta la próxima